Hola a todos, bienvenidos a esta temporada 2021 de Los de Londres. En el día de hoy solo voy a estar yo, porque Juan y Iván ya están muy, muy ocupados trabajando en otros proyectos, pero la próxima semana vamos a estar los tres contándoles todo lo que se viene para este 2021. En esta ocasión, quiero hablarles un poco sobre todo lo que vivimos en el 2020 y hacer una pequeña recopilación de esos buenos momentos que vivimos en el 2020, porque fueron muchos, compartimos con muchos deportistas, entrenadores, padres de familia. Bueno, a inicio del año pasado tuvimos una serie muy genial en la cual queríamos destacar a todos esos deportistas y entrenadores que llevan mucho tiempo en este deporte, o que llevan corto tiempo, pero en ese periodo de tiempo que llevan, se han destacado por su disciplina, por su talento, por su formación, bueno, por muchas cualidades que los conforman. Entonces es bueno ver un poco de esta recapitulación de Soy Shirley, así que no se lo pierdan. Bueno, eso que vieron fue un poco de lo que vivimos en esta serie, en esta primera temporada, porque en este 2021 vamos a tener nuestra segunda temporada. Es una sorpresa que no debería decirles, pero es bueno que se vayan informando sobre lo que vamos a vivir. Bueno, y además de esta serie, también realizamos como nuestro aporte, nuestro garinto de arena, a la difícil situación que vivieron muchos gimnasios, que no fue nada fácil y que aún siguen viviendo, porque pues todavía seguimos batallando con esta realidad, con esta crisis, pero pues decidimos realizar la Donatón. Esta fue una actividad que buscaba recoger algún dinero que pudiese ayudar a las personas, pero creo que más que el dinero, era hacerles saber que no estaban solos, que toda esa labor que estaban llevando a cabo, nosotros, y no solo nosotros, sino en general todo el mundo, la estaba viendo y de alguna manera queríamos apoyarnos. Y pues esta fue la Donatón, así que veamos un poco de lo que fue. Bueno, y esta fue nuestra Donatón, fue algo muy genial, muy chévere, que pues como decía antes, fue nuestro garinto de arena, nuestro aporte para que el deporte se siga fortaleciendo, no desaparezca y los chicos se sigan animando más. También lo que realizamos fue nuestro desafío, nuestra primera temporada del desafío, la cual desafió a los competidores, a las escuelas, a que sin importar que estuvieran lejos, sin importar que estuvieran, los deportistas en sus casas, en los parques, pero pues no pudieran estar juntos, pudieran desarrollar una presentación genial, coordinada, la coreografía excelente, elementos súper bien ejecutados. Entonces fue muy chévere poder animarlos de esa manera, para que sigan entrenando, para que no se detengan. Y pues esto fue el desafío, nuestra primera temporada. Recuerden que este año, yo creo que lo más seguro es que tengamos el desafío... No, no puedo decir nada. Y bueno, este desafío lo hacíamos para seguir apoyando a las empresas que organizan eventos. Nosotros simplemente estamos motivándolos. Entonces el año pasado, también para hablar un poco de esto y de las producciones de las cuales pudimos estar acompañándolos. Estaba el Inder de Medellín, que realizó su campeonato a final de año. Fue muy buen campeonato. Las equipos de Medellín se presentaron, tanto Dance como Cheer. La gente de Medellín estaba muy contenta. Y ahí nosotros pusimos nuestro granito de arena, tanto en la producción como en la parte digital. Y otra de las empresas con la cual trabajamos en esto es Capital Cheer, con su Capital Cyber Match. Ahí nosotros también trabajamos apoyándolos, para que el evento salga muy bien, para que todo salga de la mejor manera. Y bueno, digamos que también en 2020 trajo buenos recuerdos, ya que cumplimos 10 años en Long Photography. Y es por eso que vieron a Juan y a Bange contando un poco de la historia, de lo que fue Long Photography. Cómo inició, cómo han transcurrido estos 10 años, todas las historias, anécdotas que vivimos. Y es por eso que vamos a ver un poquito de lo que fueron estos 10 años. Y es por eso que vamos a ver un poquito de lo que fue Long Photography. Long Photography. Y es por eso que nos ayudó a ver un poquito de lo que fue Long Photography. Y es por eso que decidimos crear Puro Show. ¿Qué es Puro Show? Puro Show, fue un segmento donde queríamos entrevistar a las personas que se destacaban dentro del deporte, tanto entrenadores como deportistas, para que nos contaran un poco sobre cómo también comenzaron ellos hace 10 años en este deporte, o inclusive algunos muchos años más, muchos años atrás. Y pues nada, por eso surgió la idea, para que las personas nuevas que están entrando al deporte y que realmente conozcan de estas personas que han dado tanto por este deporte. Pura risa, puras anécdotas, puras historias bonitas que nos hacían reír mucho. Y pues ya finalizando el año, queríamos seguir animando a los deportistas, queríamos seguir apoyándolos. Y es por eso que decidimos crear esa sección llamada Entrenando con los Equipos, para motivarlos, para motivar a los chicos, a los mismos entrenadores, porque no es fácil para nadie todo esto que estamos viviendo. Y es por eso que decidimos ir hasta los gimnasios, tomar fotografías, como si estuviéramos en un evento, que mostremos su escuela, que mostremos lo que están haciendo, que mostremos el avión que está pasando. Que destaquemos esa labor que están haciendo es muy importante para nosotros, porque es un trabajo que muchas veces no se ve, pero pues que ellos todos los días están trabajando para que sus escuelas sigan adelante, no ganamos nada acá, más que animarlos y apoyarlos para que las sigan rompiendo. Entonces veamos un poco de lo que fue Entrenando con los Equipos. Para este 2021, pues nada, vienen muchas sorpresas, muchas más cosas, muchas actividades. Esperamos que en cierto momento del año podamos volver a las competencias físicas, poder volver a verlos, poder tomarnos fotos, tomarles fotos, hacer videos geniales. Así que síganse preparando desde sus casas, sigan cumpliendo con las normas, cuídense mucho. Ya que si se cuidan ustedes, están cuidando a todo el mundo en general. Recuerden que esto es una actividad en la cual tenemos que trabajar en equipo para que todos podamos salir adelante. Así que, bueno, no se pierdan el próximo capítulo que ya haremos noticias oficiales de todo lo que se vive en este año. Entonces, nada, eso fue todo y nos vemos la próxima. Listo.